El mono zaraguato, cuyo alimento principal son las hojas de árboles, de nombre científico alohuata paliata, habita las selvas tropicales de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, donde es bien conocido su rugido, que se escucha a varios kilómetros de distancia, por lo que también se le llama aullador. Está en ti que perdure este tesoro de nuestro México. Consejo Nacional de la Fauna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!